Hola, buenos días. Soy el Dr. Luis Miguel Cornejo. Soy cirujano plástico certificado. Vamos a platicar un poco acerca del rejuvenecimiento facial. Aquí es muy importante saber que existen dos opciones para el rejuvenecimiento, tanto opciones quirúrgicas como no quirúrgicas. No quirúrgicas, no cirugía. ¿Qué quiere decir? Que a través de aplicación de algunas sustancias, como toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, aplicación de ciertas tecnologías con radiofrecuencia, podemos lograr tensar y mejorar las características de la piel. Y por el otro lado, vamos a tener opciones quirúrgicas, en donde a través de cirugía vamos a poder manipular la piel y las estructuras profundas del rostro para poder dar un aspecto mucho más fresco y juvenil. Todas estas características las podemos valorar en la consulta y dependiendo de las características de cada paciente, podemos darles la mejor opción si se tienen que operar o no se tienen que operar. Es muy importante que puedan acudir a valoración con un cirujano plástico certificado. Me encuentro en el Hospital HMAS y con gusto los podemos ver. Síganos en nuestras redes sociales.